¿Conoces la dieta del cerebro? Estas son las razones del por qué el atún bluefin puede ayudarte a mantener un cerebro saludable. Es rico en ácidos grasos omega-3. Estos ácidos grasos son esenciales para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Ayudan a mejorar la función cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Contribuye en la prevención de accidentes cerebrovasculares. Los ácidos grasos omega-3 presentes en el atún bluefin ayudan a mantener las arterias libres de depósitos de grasa, lo que reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Provee apoyo para la memoria y concentración. El DHA, ácido docosexaenoico, presente en el atún bluefin es esencial para el desarrollo y mantenimiento de las células cerebrales. Consumir atún puede ayudar a mantener una buena memoria y concentración. Contiene antioxidantes. El atún bluefin contiene antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, que son importantes para mantener una vista saludable. Una buena salud ocular está relacionada con un cerebro más activo y saludable. Colabora en la reducción de la inflamación corporal. Los compuestos antiinflamatorios presentes en el atún bluefin pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que también beneficia al cerebro.